Muy buenas tardes, doctora María Fernanda Gualdrón. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. La doctora María Fernanda Gualdrón es médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander y es magíster en Administración de Servicios de Salud de la Universidad del Valle del Cauca. Y hoy viene a hablarnos de una muy buena noticia, pero de otra que también tiene que prevenirlos. Entonces, hagamos este primero, este contexto sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Doctora María Fernanda, ¿qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son padecimientos que han venido con nosotros, con la humanidad desde siempre y que cada vez son más frecuentes en nuestra población. Dentro de esas tenemos enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, otras enfermedades crónicas respiratorias, reumatológicas, la insuficiencia cardíaca, los problemas renales y el cáncer. Se encuentran dentro de esta categoría de enfermedades crónicas no transmisibles. Doctora, ¿existe de pronto la edad, que pueda uno decir un grupo de edad, el que mayormente las padece? Lamentablemente, somos la mayoría. Desde el adulto joven en adelante, tenemos una alta incidencia de padecimientos de estas enfermedades. Se calcula que uno de cada cuatro personas padece algún tipo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Como ves, es un volumen muy alto. Si lo extrapolamos a Colombia, podríamos estar hablando de unos 12 millones de personas, más o menos, que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible. Doctora, ¿y lo que hemos conocido es que realmente son una causa de muerte en Colombia? En Colombia y en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte por fenómenos ajenos al COVID, obviamente, y a las causas violentas. Es decir, si nos vamos a la muerte que nosotros llamamos natural o por una enfermedad, son la principal causa de muerte y causan muchas muertes prematuras. Es decir, muchos adultos jóvenes sufren un infarto, un cáncer que no se detecta a tiempo y pues genera una alta mortalidad, complicaciones propias de la diabetes, enfermedades renales y no solamente causan mortalidad, causan muchas discapacidades también en nuestra población. Son una causa, la número uno, si tú entiendes allí el paciente que está en diálisis, por ejemplo, muchas veces tiene una discapacidad importante. Las cardiovasculares producen enfermedades cardiovasculares que muchas veces nos dejan con limitaciones físicas y cognitivas. Entonces, son causa de mortalidad prematura y también son causa de discapacidad. Doctora, ¿y pueden prevenirse estas enfermedades? Muchas pueden prevenirse y muchas también deben detectarse a tiempo. Y si ya la tenemos, pues pueden controlarse en un porcentaje, ¿cierto? La forma de prevenirlas, pues en general, y de tener nosotros una buena salud, está muy enmarcada en nuestros hábitos de vida, muy enmarcada en el tipo de comida que consumimos, una alimentación que sea baja en grasa, en grasas saturadas, por supuesto, que sea baja en azúcares refinados y con un buen hábito de ejercicios, nos lleva a prevenir este tipo de enfermedades. Me parece interesante ese énfasis que usted hizo en baja en grasas saturadas, porque a veces le tenemos mucho temor a todas las grasas. ¿Por qué no nos explica también en ese aspecto cuál es la diferencia, doctora? Porque una dieta sin grasas tampoco es posible. Sí es. Mira, digamos que nosotros tenemos, cuando vamos a consumir dos tipos de grasas, las saturadas y las insaturadas. Hay lo que la gente llama las grasas buenas y las grasas malas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas grasas malas? Pues son todas las grasas que provienen especialmente de los animales, de la proteína animal, ¿cierto? Entonces, el chicharroncito, el gordito de la carne, el aceite cuando lo usamos repetidas veces, una vez el aceite así sea vegetal, lo sometemos al calor, la siguiente vez que lo vamos a utilizar se convierte ya en una grasa mala. ¿Y cuáles son las grasas buenas? Entonces, las grasas buenas son las que vienen, muchos de los vegetales, el aguacate, el aceite de oliva, hoy encontré el aceite de girasol, encontramos una amplia gama de aceites vegetales que sirven para nuestra comida y que son grasas buenas. Y hay otras muy buenas que nos recomiendan antes consumirlas bastante porque ayudan a proteger el corazón, como son las que vienen de los pescados que viven en aguas muy frías, como el salmón, y son los famosos omegas, omega 3 que debemos consumir. Muchas gracias por esta claridad, doctora María Fernanda Gualdrón. Pero bueno, usted viene a darnos una excelente noticia porque justamente en estos momentos en que se concentra la atención en el tema del virus del COVID-19, hemos descuidado un poco el seguimiento a esas enfermedades. Cuéntenos un poquito el riesgo que corremos al no estar juiciosos con los tratamientos y el seguimiento y qué han detectado ustedes en estos momentos. Lo primero es, como te dije al principio, estas enfermedades las podemos prevenir o detectar oportunamente para disminuir su impacto en la mortalidad y en la discapacidad que generan. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Muchos pacientes que ya tienen diagnóstico de estas enfermedades crónicas tienen temor de acudir a los servicios de salud por el temor al contagio con el COVID. Entonces, muchos de estos pacientes están cancelando sus citas o inasistiendo a sus citas y otros ni siquiera están solicitando sus citas de control. Entonces, esto está haciendo que estos pacientes empiecen a tener complicaciones asociadas a su enfermedad o que su enfermedad se descompensa y están acudiendo por el servicio de urgencias ya enfermos complicados y pues en el servicio de urgencias es donde mayor población tenemos hoy con infección por COVID-19. Entonces, el llamado es debemos retomar todo el proceso de controles y de exámenes que debemos hacernos para garantizar que tenemos controlada nuestra enfermedad crónica. Pero adicionalmente, los que estamos sanos no podemos olvidar que tenemos que hacer chequeos preventivos periódicos que también los hemos dejado de lado. Las mujeres tenemos que volver a nuestra citología, a nuestra mamografía, a ciertos exámenes de sangre que nos muestran cómo están los temas del azúcar, de los lípidos, etcétera, que son muchos precursores de estas enfermedades crónicas. Bueno, doctora, y ustedes han creado la Unión Saludable por Cali. Cuéntenos de qué se trata y estas dos entidades, Cristian Sinergia Salud y el Grupo Lungavita, cómo se unen y cuáles son esas buenas noticias que nos traen. Bueno, el Grupo Cristo Sinergia Salud maneja tanto centros ambulatorios como hospitales, clínicas de urgencias y hospitalizaciones, ¿cierto? Empezamos a ver esta situación y decidimos buscar un centro ambulatorio en el que no pudiéramos, no tuviéramos atención a pacientes respiratorios para poderle decir a la comunidad, venga tranquila, acá están todas las medidas de bioseguridad, pero además no tengo pacientes respiratorios para disminuir el riesgo del contagio y también para que usted se sienta más seguro. Es así como nos encontramos con el Grupo Lungavita que tiene una sede netamente ambulatoria en la ciudad de Cali, en el barrio Ciudad Jardín, y hacemos una alianza en la que los dos están a disposición de Cali, esta sede, en la cual vamos a poder atender todos los laboratorios ambulatorios de los pacientes, todas las imágenes que necesiten realizarse, es decir, todos los exámenes que necesitan tanto de laboratorio clínico como de imaginología para el control de estas enfermedades. Los vamos a poder hacer allí en un espacio más tranquilo y adicionalmente también contamos con cuatro quirófanos en los cuales hay muchas cirugías ambulatorias programadas que tenemos pendientes desde que empezó la pandemia o en este proceso que también hemos dejado de hacer. Entonces, la idea es que en estos quirófanos podamos ayudar a la población de Cali a que se realice todas esas pendientes que tienen con la salud, con su propia salud en las mejores condiciones. Excelente. Doctora María Fernanda, pero ¿quiénes serían esos pacientes? ¿Hay algún convenio con las EPS o cómo uno accede a estos servicios? Mira, tenemos varias formas de acceder a los servicios. Primero, nosotros tenemos convenio con las EPS del régimen contributivo de la ciudad de Cali con la mayoría y a través de su EPS, de su aseguradora, puede solicitar el direccionamiento con nosotros a la clínica Luma Vida. También tenemos convenios con las medicinas propagadas y pólizas de las cuales de manera espontánea el paciente puede llamarnos y agendar la cita con nosotros y con mucho gusto allí los vamos a atender. Y por último, pues también quienes decidan acceder de manera particular, también tenemos atención, está bien. es decir, ¿se abre una nueva sede o van a funcionar en donde funciona Luma Vida en Cali, en Ciudad Jardín? Es la misma sede donde funciona Luma Vida, sino que ahora es una fusión Cristo Sinergia Clínica Luma Vida y abrimos los servicios a todas las aseguradoras que tienen un convenio con Cristo Sinergia. Es decir, lo que hicimos fue potenciar esa sede para que esté a disposición de todo. Excelente, excelente, doctora María Fernanda Gualdrón. Usted nos decía, entonces, ¿cuáles son esos servicios? Ya nos había mencionado algunos, entonces, pruebas de laboratorio, imaginología, cirugía ambulatoria y consulta médica, me imagino. Sí, señora. Y en imaginología, pues es importante decirles que tenemos desde la radiología simple, la mamografía, la tomografía, todo lo que se relaciona con TAC y todo el grupo de resonancia magnética también lo tenemos allí y ecografía. Más o menos, ¿cuál es la capacidad que tienen de atención en este centro y en esta unión saludable por Cali entre Cristian Sinergia Salud y el grupo Lungavita, doctora? Bueno, mira, aquí tenemos, como te explicaba, cuatro quirófanos, entonces, tenemos la capacidad de hacer hasta 20 cirugías diarias programadas en estos cuatro quirófanos y pues en el área de imágenes, como ves, tenemos de todos los servicios, cada uno con diferente capacidad, pero estimamos que podemos llegar a atender hasta 50, 60 pacientes al día en el área de imágenes. Excelente, entonces, Amar, de manera particular podemos acceder o hablando con nuestra IPS para que nos trasladen. ¿Eso a veces es complejo, doctora María Fernanda, que pidamos una cita y le digamos atiéndanos en tal lugar? ¿Eso es realmente posible? Una opción es que nos contacten a través de nuestro call center y nosotros podamos hacer el trámite con la aseguradora. Es posible, sobre todo, cuando, digamos, hay algunas cosas que no, pero es que sí las aseguradoras acceden porque garantizamos oportunidad que muchas veces en otros lugares no la tienen en este instante. Entonces, hablando con la aseguradora lo podemos hacer. Pueden contactarnos a través del call center de Cristo Sinergia que encuentran los números en la página web. Esto le iba a preguntar que de pronto tener el contacto o la página web para que las personas puedan comunicarse con ustedes y seguramente acceder al servicio porque lo que usted nos dice de verdad que es necesario no perder esa continuidad en la atención. Claro que sí, pues nuestra página web es www.cristussinergia.com y allí encuentran el link a Clínica Lunga Vita y de igual manera el teléfono al que se pueden contactar es al 318-8888 de la ciudad de Cali. 318-8888 es un fijo entonces en la ciudad de Cali. Es un fijo, sí. Doctora María Fernanda Guadrón, por favor, su mensaje final sobre todo para sensibilizar y que quienes tengan ya diagnosticado una enfermedad crónica no transmisible no pierdan esa continuidad, ese seguimiento en el diagnóstico y para quienes no, pues, podernos hacer también esos chequeos preventivos y detectar la tiempo. Bueno, el mensaje final es cada uno somos responsables de cuidarnos y de nuestra propia salud. Todos sabemos las necesidades que tenemos y si no las sabemos debemos consultar para que nuestros profesionales de la salud los puedan orientar. El autocuidado es la mejor manera de prevenir complicaciones o enfermedades a futuro. Entonces, debemos tomar responsabilidad de nuestra salud cuidarnos y consultar con nuestros chequeos para obrar y actuar oportunamente antes de que una enfermedad sea demasiado tarde sus complicaciones y sus efectos en nuestro organismo. Me parece y antes de cerrar me parece importante doctora María Fernanda ese punto y es que si controlamos evitamos riesgos mayores. Por favor, recuérdenos esos riesgos de enfermedades que podemos controlar. Así es, así es. ¿Cuáles son esos riesgos críticos que podemos controlar? te lo recuerdo. Por favor. Los riesgos más críticos que podemos controlar son para las enfermedades crónicas no transmisibles como les decía ahora, la dieta, el ejercicio y los controles periódicos en los programas de salud que están a su disposición en las diferentes entidades. Esos programas de salud les enseñan a cada persona de acuerdo a su riesgo cómo controlarse y cómo permanecer sano. Esos son digamos los tres puntos clave. Y lo último es si ya tienes un riesgo detectado y es necesario que te hagas un procedimiento o que tomes unos exámenes por favor hacerlo rápidamente oportunamente y no dejar pasar el tiempo. Muchas gracias doctora María Fernanda Guadrón médica cirujana quien es vocera de este convenio entre Cristian Sinergia Salud y el grupo Lungavita. Muchos éxitos y muchas gracias por cuidarnos y cuidar justamente en estos momentos de pandemia por toda esa colaboración y esa entrega que han tenido los médicos y ustedes una representante de ellos para toda la humanidad. Muchas gracias. De la Evidentes hacemos esta pausa para comerciales y regresamos. No se muevan. No se muevan. De la Evidentes несa. Gracias.